Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Fariña Rubio. A continuación voy a hacer una explicación para una persona que se quiere convertir en coach en nuestra plataforma. Mira, a la mayoría de las personas, y ella, bueno, la voy a saludar primero que todo, ella se llama Viviana Campos, así que no vamos a dar el otro apellido por razones obvias, pero Viviana es profesora de Pilates y nos ha preguntado hace algún tiempo atrás de qué se trata lo que nosotros hacemos. Mira a Viviana y a cada una de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de nuestro canal de YouTube. Una de las cosas más importantes es que nosotros tenemos una plataforma fit, somos más de 300 coach o entrenadores de diferentes disciplinas deportivas, somos más de 300, somos de diferentes países, tenemos core, yoga, funcional, baile, etcétera, etcétera, pero mi amiga Viviana tiene esta disciplina o este deporte, se llama Pilates, yo no lo he hecho nunca, pero me doy cuenta que es bastante bueno, porque tengo una amiga por ahí que lo practica hace mucho tiempo, ya, y en esta plataforma nosotros le damos acceso a la gente en forma gratuita para que ellos puedan realizar sus actividades deportivas, también tenemos escuelas de alimentación, recetas saludables, consultas con los médicos, esta es la parte oficial, esta es mi oficina, tú también tendrías una oficina como esta Viviana, y aquí tenemos todas las actividades, mira, en este momento esa que está pestañeando significa que está en clases de funcional, y vamos a hacer cuenta que la persona que se inscribe es de otro país y tenemos una diferencia horaria, a ella, a esas personas le aparece la hora de su país, porque la plataforma está creada de tal forma que a las personas le aparece su país, ahora estas personas, y tú también Viviana, pueden invitar gente a esta plataforma fit, que es pagada por una compañía que patrocina todo esto, que no tienes obligación de comprar productos, ni tampoco de venderlos, pero sí tienes la posibilidad de generar ingresos, entonces aquí tienes, puedes invitar gente, puedes formar un equipo de trabajo, tiene una modalidad de pago que es bastante económica para aquellas personas que quieren ya desarrollar el proyecto un poco más fuerte, cuando hablo bastante económica son como 6 dólares mensuales, la plataforma en sí es gratis, pero te va a permitir pertenecer a una comunidad con más de 300 coach, y esas horas de poder son como horas de enfoque que tenemos en la mañana temprano, en Chile son a las 7.50, pero en otros países es a las cerca de las 6 de la mañana. Listo, esto es lo primero que debes conocer, aquí tenemos academias de entrenamiento, tenemos mucha información, yo diría, por ejemplo, vamos a tener más actividades, actividades para la gente, para que haga deporte, pero también tenemos actividades para los coach, vida inteligente, método de operación virtual, etcétera, etcétera. También tenemos una página web, esta página web está al servicio de toda nuestra comunidad, y aparecen todos los cursos, todas las clases que uno debe tener, que bueno, justo ahí falta que se cargue, y en esta página web, tú la puedes compartir con las personas, y cualquier botón de esto no redirecciona a ninguna persona, incluso la gente se puede evaluar aquí, nosotros también en esta página tenemos una zona de evaluación bastante profesional, pero aquí también tenemos para evaluar a las personas, porque hay gente que se quiere evaluar, la gente lo puede hacer, por aquí falta que se cargue, bueno, lamentablemente hasta ahora se puso el internet con algunas complicaciones, tenemos de qué se trata el reto 21, la maratón, el tema del ayuno, cómo conversar en coach, y una zona de miembros, de miembros. Ahí te das cuenta del reto 21, de qué es lo que se trata, aquí hay un Francisco que está explicando de qué se trata el reto 21, y si alguien quisiera contactar a la persona que creó la página web, no lo va a hacer, porque si tú le das clic, dice, únete a la membresía a mí. ¿Cómo se llama esta página web, Viviana? Se llama www.comunidadvidactiva.com, y te revisará si gustas. Nuestra otra página, para esta te tengo que dar yo el enlace, porque si tú buscas hlok.es en internet, te puede aparecer una que no tenga una comunidad de 300 coach, a lo mejor va a tener una de 10, o te va a costar, no te van a dar acceso, porque nosotros utilizamos esta página web, pero las comunidades las transformadas, las creamos nosotros las personas. Y finalmente la compañía patrocinadora, se llama Herbalife. Herbalife es una compañía que ya lleve varios años en el mundo. Cuando yo llegué hace 18 años atrás, Viviana Campos, y a la persona que esté escuchando este video, porque está con dedicación a Viviana, llegué hace 18 años atrás, y la verdad que fue algo que me hizo sentido. Estaba bastante mal económicamente, trabajaba en el ejército de Chile, y estaba muy mal económicamente, y adivina que me presentan esta oportunidad, y yo pensé que me querían vender un producto de un valor X, para bajar de peso, y me estaban invitando a un proyecto. A mí me interesó el tema del proyecto, no lo vi inmediatamente, pero sí vi la tendencia que estábamos pasando, porque hoy día la mayoría de las personas quiere controlar el peso, y Viviana, cuando queremos controlar el peso, significa subir de peso en forma saludable, mantener el peso en forma saludable, y bajar de peso. Nosotros no adelgazamos personas que erróneamente, yo lo pensaba antes, ah, un producto para adelgazar, no, esto es nutrición, y a raíz de cómo nos comamos los productos, vamos a tener resultados. Por ejemplo, ¿por qué se produce eso? Porque la comida de hoy día es muy rica, este plato de comida a mí me gusta, es exquisito, pero lamentablemente la intervención humana en la comida, en los alimentos, en las frutas, es tan grande, que la comida de hoy día tiene pocos nutrientes. Antiguamente comíamos un tomate que tenía olor a tomate, estaba deformado, era muy difícil pelarlo, tenía jugo, etcétera, etcétera, y hoy día el tomate parece clonado. Y lo otro triste de la comida de hoy día es que tiene muchas calorías, y la gente está acumulando grasas, que es Servalife. Tiene todo lo que tu cuerpo necesita en forma equilibrada y balanceada, incluso hay investigaciones que se están haciendo para ver si faltan cosas más, es muy bajo en calorías, y tú puedes quemar las grasas malas. El batido nutricional es muy cortito, esta presentación te alimenta, te quita el hambre, y si quieres bajar de peso, tienes que reemplazar dos comidas, y crear algunos hábitos, que te los vamos a enseñar en las comunidades que tenemos, trabajamos por Telegram y por WhatsApp. Principalmente trabajamos por Telegram, y tú vas a tener esa posibilidad de estar ahí en esas comunidades también. La proteína satisface por más tiempo y mantiene la masa muscular. El té de hierbas instantáneos quema las grasas, es anti-envejecimiento, eso me encantó, con control de la ansiedad. El herbal aloe. Mi papá me daba vinagre cuando era niño para desparasitar mi estómago. Hoy día nadie lo hace, desparasitamos la mascota y no lo hacemos. Limpia, desinflama, desparasita, cicatriz y purifica. La fibra, todo el mundo necesita limpiar el intestino, pero desde la boca hasta la salida de todos los desechos. El multivitamínico, todos los días necesitamos vitamina, por eso dice caricia vitamínica y no golpes, porque cuando tú te das un golpe vitamínico, estás con olor varios días a vitamina. Es antioxidante también. El colágeno te ayuda a tener uñas saludables, pelo radiante, potenciador de la belleza. Este tecito es un té energizante, en RG, aumenta tu energía en forma normal, regula la adrenalina. Si estás muy subido, te baja, te ayuda para la concentración. Y si estás muy bajo, te da vitalidad y te subes, te da estado de alerta cuando tengas que manejar y estudiar. El calcio, todo el mundo necesita crear una buena masa ósea. El Herbalightline es para que un corazón más saludable, tiene omega 3, etcétera, etcétera, y ayuda a prevenir también algunos problemas. Siempre esto está ligado a otros hábitos que te lo van enseñando. Tenemos un kit de deportista, que esto te lo va a ir aprendiendo más, y tenemos la nutrición externa. Como hombre, lamentablemente, yo ya tengo 54 años de edad, pensaba que esto era para las mujeres. Y me di cuenta que el órgano más grande del cuerpo humano es la piel, y tenemos que cuidarla. Pero esto fue lo único, Viviana, y para ti que estás escuchando este video, me contactas aquí abajo, te voy a dejar un enlace. Come tu mascota mejor que tu familia. Esto fue lo que me hizo a mi sentido. A mí el expositor me dijo, yo hace 18 años atrás tenía 37 años de edad, más o menos sí, y yo le dije que sí tenía un perro que comía un producto nutricional, equilibrado y balanceado para el perro, y tomaba agua limpia, fresca y vida. Y la persona me dijo, tiene cinco características diferentes su mascota con la mayoría de los seres humanos. La primera que tiene un buen pelaje. Así que si hacemos una comparación, un hombre que pierde pelo no hay problema, pero las mujeres que pierden pelo, muchas veces tiene que ver con un poco la alimentación. Segundo, la mascota no es gorda ni delgada, ni extremadamente delgada, que es un problema. Tercero, la mascota tiene mucha energía. Cuarto, la mascota nunca está depresiva. Y la última pregunta que me hizo el expositor me dijo, ¿cuándo fue la última vez que se enfermó su mascota? Y yo le dije que no se enfermaba nunca. Y lamentablemente, lo que come nuestra familia, yo soy abuelo, me puedes seguir a través de las redes sociales, como Luis Fariñarudo, por todos lados me va a encontrar. Yo soy abuelo, lamentablemente la mayoría de los niños oiría comer lo que a la mascota le hace mal. No significa que no comemos las cosas ricas que hay en esta vida. Pero te vamos a enseñar con algunos hábitos que es lo que tienes que hacer. Hay muchos testimonios, listo, el que de la foto que está acá no soy yo y tampoco es. Ese soy yo. Cuando era joven, mucho deporte, seleccionado, me veía muy bien, a los 33 años de edad, tenía esa forma. Pero yo, a mí me pidieron que me sacaran una foto y yo no me la saqué. Yo estaba peor que esta foto. Esa blusa estaba con el grado sargento, ahí estoy convocado primero. Pero esa blusa adelante por lo menos me quedaba abierta a unos 10 centímetros. Hoy día tengo 54 años de edad, sufría mucho dolor de cabeza, no sabía por qué se produce hoy día, lo sabemos, poca energía, me repetía la comida, era estreñido, sangraba cuando iba al baño. Por favor, que no salga de YouTube esto. Acné a los 37 años de edad, la pubertad no era. Bajé de la talla 56 a la talla 48. Hay algunos hábitos que tienes que ver. El primer hábito es el visitar al médico. Hace algunos años atrás, sufri un accidente, me rompí el labio, seis puntos en el labio con la nutrición externa. Mira, fíjate, seis puntos, ocho días después, gracias a Dios, a los médicos que tenemos hoy día, cada vez más profesionales, y a hacer algunos cambios importantes. Al utilizar este cicatrizante, que tiene un valor de 13 dólares, fue un resultado increíble. Esos fueron mis ingresos del mes de diciembre del 2021. ¿Listo? Y esta es la gran pregunta. Ganar lo que mereces. Hay mucha gente que no se une y quiere hacer las cosas solo. Y te voy a decir algo, en un mundo tan competitivo y tan globalizado, tenemos que unirnos como equipo, puesto que hoy día hay cadenas de todo. Hoy día hay cadenas de supermercados, cadenas de ferretería, cadenas de farmacia. Hoy día tenemos que trabajar unidos, a pesar de nuestras legítimas diferencias. Te voy a enseñar solamente dos formas de ganar dinero. Vamos a hacer cuenta que tú le vendes a un cliente 100 dólares. Hay gente que compra mucho menos que 100 dólares, y hay gente que compra mucho más que 100 dólares. Si este cliente te compra, tú estás comenzando al 25%, tú vas a tener una ganancia de 25 dólares. Si tienes 10, vas a ganar 250 dólares. Pero hay una posición que es al 50% de descuento, que al mismo cliente le vendes los 100 dólares, pero tu ganancia, tu rentabilidad es mayor, te ganas la mitad de lo que vendes, y si tienes 10 clientes, ganas 500 dólares. ¿Cuánto te puede demorar pasar del 25 al 50, Viviana? O tú, que estás escuchando este video. Hasta un año. Pero también te puede demorar 6 meses, 4 meses, un mes, un día. Eso lo decides tú, porque te vamos a explicar los planes, cómo lo puedes hacer rápido. Y no tiene que ver con un tema de stock, de un sinfín de cosas. Tiene que ver con las ganas que le vas a poner. Te voy a explicar la segunda forma. La segunda forma se da cuando tú estás al 50. Mira, Viviana, estás tú al 50, o la persona que está escuchando este video, que es para Viviana Campo, profesora de Pilates. Vamos a hacer cuenta que tú, Viviana, para el ejemplo, estás aquí al 50. invitas a una persona que está en otro país, Lina, y invitas a alguien que está en tu país, que se llama Jorge. Ellos, a través de la plataforma y toda la información, porque nosotros cuando alguien se inscribe, le mandamos las clases que tiene que aprender, pero también para que se guíe, porque no se lo va a aprender todo de memoria. Entonces, las clases están grabadas de esa forma, en www.comunidadvidaactiva.com Vamos a hacer cuenta que Lina tiene 10 clientes. Puede tener menos clientes, sí, pero puede tener muchos más. Para el ejemplo 10, gana 250 dólares, y Jorge gana 250 dólares por su 10 clientes. Cada vez que ellos ganan 250 dólares para ellos, producen la misma ganancia para ti. ¿Por qué? Porque la compañía patrocinadora entiende que alguien le está enseñando, está invirtiendo tiempo y lo está educando. Lina no te paga a ti, Viviana. Lina compra en su porcentaje, y la compañía patrocinadora te manda la otra diferencia a ti. Eso es lo importante. Ahora, si estás tú al 50, invitas a 10 personas, y los 10 están ganando 250 dólares, tú podrías tener una ganancia de 2.500 dólares. ¿Cuánto te podrías demorar en hacer eso, Viviana, que estás en el ejemplo? 10 años para ganar 2.500 dólares el resto de tu vida? Vale la pena a lo mejor. Pero tú te tengo una mejor noticia, te puedes demorar 5 años como una carrera profesional, te puedes demorar 3 años, y hay gente que lo hace en un año, incluso en menos, que son los menos, no son todos. Entonces, por eso te puede formar una idea, porque ganes los casi 4.000 dólares en esa fecha. Aquí vienen otras formas que tienen que ver con las regalías, que no te lo voy a explicar ahora. Y finalmente, una persona puede partir como cliente preferente. Si tú quieres ser coach de nuestra comunidad, esta opción no es válida. A no ser que quisieras decir, no, Luis, ¿sabes que quiero partir solamente probando los productos como estoy? Perfecto, puede ser. Cuesta 12 dólares aproximadamente, te llega una mochila, un shaker, y los productos al comprarlos tienes entre un 3 a un 31%. Pero si quieres partir como coach, tienes un kit de inicio, que es una mochila, tienes la información, hoy día la información aparece toda por internet, pero viene un batido nutricional, como el que te hablé al principio, para que te lo tomes. 30 comidas, trae un shaker y todo. Y este de promedio cuesta 50 dólares. 50 dólares que está costando. Lo bueno de esta carrera, es que tenemos una carrera profesional. Esta carrera profesional parte como distribuidor, y puedes llegar a equipo de presidente, y que anda bastante, los ingresos son bastante interesantes. Así que, Viviana, Dios crea que tomes la mejor decisión, revisa la información, si tienes alguna duda, me lo apreguntas, yo voy a dejar este video abierto en mi canal de YouTube por un tiempo, y luego lo voy a hacer. Un abrazo grandote, nos estamos viendo, cuídate, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!